Se los dije, palabras de Mausana a la comunidad del Serengeti Urbano, con la existencia de extraterrestres. Alienígenas tropicales. Exmilitares estadounidenses confirman la existencia de los extraterrestres a través de declaraciones que provocarían escalofríos en cualquiera que los haya escuchado. Así es, cualquiera, principalmente cualquiera que no haya tenido contacto con ellos. Sin embargo, Latinoamérica se caracteriza por contar con extraterrestres mucho antes de estas declaraciones. Número 1. Peña Nieto. El exmandatario de México, Enrique Peña Nieto, al que le hicieron burla por su pésimo nivel de inglés. En realidad se comunicaba con los extraterrestres, a través de una lengua parecida al idioma derivado de los anglosajones. ¿Y cómo olvidar aquella señal que le hizo a todos los mexicanos? No era un corazón imperfecto. Era la señal del castigo a la humanidad por hacerlo menos. Algo que solo un extraterrestre intergaláctico podría comunicar. Número 2. Chabelo. Chabelo es otro extraterrestre que abandonó su cuerpo para partir a su planeta una vez cumplida la misión en Latinoamérica. Su misión era hacer felices a los niños. Sin embargo, cuando estos niños crecieron, se dieron cuenta de aspectos que podría catalogarlo como un extraterrestre. Así que no pudo ocultar más su secreto, por lo que decidió partir para no volver jamás. Y el Mautro, idioma extraterrestre, se lo llevó a su planeta de origen. Número 3. Maribel Guardia. Otra que parece que no es de este planeta es Maribel Guardia, y su inconmesurable belleza, que pertenece a otro planeta. Seguramente tu abuelita tiene la misma edad de Maribel Guardia, solo que existe una diferencia. No te las abroceas. Esta sensación extranormal pertenece a las emociones provocadas en seres que habitan en otros planetas. Maribel Guardia está a punto de esclarecer por qué al paso de los años, mejoran sus aspectos físicos. Número 4. Maffer Walker. Y por último y no menos importante, Maffer Walker, la mujer que se logró comunicar con los extraterrestres, ¿pertenece al planeta Tierra? Bastó con un trago de ayahuasca para despertar dos cosas. O despertó el quinto ojo ubicado en el sexto chakra, o despertó una esquizofrenia digna de internarse en el hospital psiquiátrico más cercano. Sin embargo, con la existencia de vida extraterrestre confirmada por los exmarines, puede darle permanencia a su lenguaje. La doctora Chequelete nos habla al respecto del fenómeno que puso de cabeza a toda la humanidad. ¡Pede, pede! ¡Se sepere en la vela de cagada que tenemos en este MND de que rancionaba se verá en la verga! ¡No le dejas ya! ¡Le desentedes! ¡Qué chingadas vendrán los extraterrestres a la Tierra! Perdónanos, Maussan, porque no sabíamos lo que decíamos. Alienígenas Tropicales ¡No te olvides!